La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Te gustó de verte. Yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Por su penteja de matarse a tu madre. Fuera de aquí. Perdóneme, pero ya está usted vieja para hacerse pendeja. Tú no más tres problemas. ¿Tenás, ando yo, ti, utata? Esteban Juárez. Niña así de Anani Chabela García. Te voy a llevar conmigo. Usted nada más se hace tonta. Me voy mañana. Tierra que mis sentimientos amaban. Cuatro. Me voy mañana. Gracias.